amadísimos hermanos muy buenas noches con gozo entremos a rezar con un profundo agradecimiento a dios por la bondad que ha tenido hoy con nosotros dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy ha sido viernes penitencial hemos ayunado hemos hecho penitencia hemos hecho sacrificios alguna mortificación recuerda que mortificación es dar muerte a apetitos recuerden nuestros enemigos la soberbia la avaricia la lujuria la ira la gula la envidia la pereza que esa es la muerte hermanos pues hoy ha sido la oportunidad de vencer el mal con la fuerza del bien por nuestro ofrecimiento de amor ofrece el perdón pide perdón entremos reconciliados hermanos digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén digamos señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo señor de la noche que disipas las tinieblas cristo señor de la noche mientras los cuerpos reposan ser tu nuestro sentinela después de tanta fatiga después de tanta dureza cogenos en tus brazos y danos noche serena si nuestros ojos se duermen que el alma esté siempre en vela en paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas te demos gracias oh cristo por la vida que comienza amén este salmo que es el salmo 87 nos hace experimentar como el descenso al cheol acompañando a cristo recuerda que el viernes en la tarde era la muerte de los corderos y jesús a las tres de la tarde muere y empieza nuestra redención señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardan memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿por qué señor me rechazas y me escondes tu rostro? desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor Dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia el profeta Jeremías tú estás en medio de nosotros señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandone señor Dios nuestro durmamos así hermanos con la camándula no nos abandone señor Dios nuestro no nos abandones señor Dios nuestro no nos abandones vas a entrar a reposar con esa confianza que eres protegido y amado por el Señor él no te abandona nos ha dicho una palabra hermosa una madre que para nosotros es imposible que una mamá deje a un a un niño lo abandone y lo hemos visto hemos visto como una mamá abandona a un niño lo tira incluso muchas veces hasta en un basurero eso puede pasar lo hemos vivido y dice Dios aunque una madre te abandone o abandone a uno de sus hijos yo jamás te abandonaré esa es la certeza hermanos el Señor nos dice yo jamás te abandonaré digamos en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz Padre todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por Cristo nuestro Señor amén sigamos con gozo rezando juntos no olvides el dedito arriba que este ejército debe crecer porque estamos unidos en oración el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza digamos que sí como María hermanos todos quiero decir que sí como tú María como tú un día como tú María quiero decir que sí quiero decir que sí quiero decir que sí quiero decir que sí Fiat hagas en mí según tu palabra feliz noche hermanos buen reposo muy unidos en el amor del Señor y en los brazos de Nuestra Señora de Nuestra Señora ab sells o la Gracias.